¿Qué pasa KeyBrons? Y ya estamos aquí en un nuevo vídeo de... ¡Pokémon Go! ¿En el día de hoy qué es lo que traigo KeyBrons? En el día de hoy salta la noticia, ya sabéis que para estar informados de todo lo de Pokémon Go de manera oficial y en español este es vuestro canal, así que suscripción y campanita prácticamente obligatoria KeyBrons, ¿qué es lo que traigo? Pues se viene el evento del quinto aniversario en Pokémon Go al evento que empezará mañana mismo, así que atentos y está bien, así que estados atentos a todo el vídeo porque os traigo toda la información posible Ya sabéis que vídeo de noticias significa KeyBrons sorteo de 1200 Pokémonedas Para participar, like al vídeo, comentad qué os parece este evento y suscripción con campanita, y ya está Con eso ya podéis ser el posible ganador de esas 1200 Pokémonedas Vale, vamos a leer la noticia y os voy a ir enseñando cositas y hablando con vosotros de mi opinión, básicamente, del evento Nos dice, entrenadores, para conmemorar el quinto aniversario de Pokémon Go Podrás participar en un evento de celebración con Flying Pikachu con un globo en forma de 5, Darumaka y más Ahí está, ahora luego os enseño, bueno, el montaje que yo he hecho para enseñaros este Pikachu, porque realmente todavía no sé cómo será Pero me imagina un poquito cómo sería y bueno, he dicho, pues bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Y ahora os lo enseño Nos dice, fecha y hora, martes 6 de julio, o sea, mañana mismo A las 10 de la mañana en tu horario local, hasta el jueves 15 de julio O sea, tenemos un montón de días de este evento, ¿vale? A las 8 de la noche en tu horario local Tenemos las siguientes características en Pokémon Go ¡Atención! Darumaka y Flying Pikachu con un globo en forma de 5 Aparecerán con más frecuencia en la naturaleza Si tienes suerte es posible que te encuentres con un Darumaka Shiny ¡Bum! ¡Vamos, Keybrons! ¡Cómo mola, cómo mola! Darumaka Shiny ¡Vamos, que nos vamos! Aquí os enseño a Darumaka, ¿vale? Darumaka Perfecto, voy a enseñaros este Su forma Shiny está muy bonita, ¿vale? Así rosita, me gusta mucho, ¿vale? Y aquí tenemos Darumaka Darumaka, la evolución de Darumaka, ¿vale? Que es Darmanitan Que está muy guapo también Y su Shiny es como, en lugar de ser más flojito como es el Darumaka, ¿vale? El Darmanitan es como más fuerte, más granate, más mola Mola también que te cagas, ¿vale? Así que guapísimo Dos nuevos Shinies, dos nuevos registros Shinies que podremos hacer Además también, Keybrons, a mí cuando me han dicho lo de Pikachu Yo me ha venido a la cabeza el Flying Pikachu, ¿no? El Flying Pikachu que es el que tuvimos por aquí Este de aquí, ¿no? Que iba con los globitos así Pues sí que me imagino una cosa igual Pero en lugar de todos estos globitos me lo imagino con un globo en forma de 5 Tal que así No sé, ¿qué opináis, Keybrons? Yo creo que podrá salir también en Shiny Creo Será hembra y macho diferenciados, por supuesto, por la colita Igual, bueno, por la colita también Aquí se diferenciaban, Keybron Ahí está, la hembra, ¿veis? Y el macho Se diferencian por la colita Pues yo creo que será lo mismo, exactamente igual Pero en lugar de tantos globitos, esos 6 globos que hay ahí arriba Pues un globo con forma de 5 Algo así, ¿vale, Keybrons? Así que, bueno, no sé, es una creación mía No sé si será así o será así de otra manera, ¿vale? Lo veremos pronto, lo veremos pronto, lo sabremos pronto Así que lo he dicho Mucha suerte, mucha suerte a todos Y que consigáis ese Darumaka Shiny, ¿vale? Que consigáis un montón de Pikachus también Con esta forma, ¿vale? Está bastante chulo Vale, atención Darumaka Chespin Fennekin Y Frocky Además de Flying Pikachu con el globo en forma de 5 Aparecerán incursiones de una estrella Así que ya sabéis que hoy nos tenemos Esas incursiones de una estrella Que traerán todos estos Pokémon Ojo Bulbasaur Charmander Squirtle Chikorita Syndaquil Totodile Trico Torchic Madkit Torwick Chimchar Piplop Snivy Epic Oshawott Chespin Fennekin Y Frocky Aparecerán alrededor de las Poképaradas Con módulos Cebos activos También después de investigaciones de campo, ¿vale? Ojo Módulos Cebos activos Cuidado, ¿eh? Porque esto está bien, ¿eh? Dice que también puedes encontrarte algunos de estos Pokémon en la naturaleza, ¿vale? Incluidos Bulbasaur, Charmander, Squirtle Trico Torchic Madkit Snivy Tepic Y Oshawott Así que Keybrons Ojito, ¿vale? Ojito Porque Si ponemos un módulo Cebo Van a venir los iniciales De todas las generaciones, ¿eh? Ojo Mola Está bien Esto es diferente, ¿no? Un evento de iniciales Se podría decir Ya lo veréis Porque casi todo tiene que ver con los iniciales Hay algunos que no los tenemos en Shinies Pero muchos de ellos sí Así que, bueno Ahí está Recibirás tareas de investigación de campo adicionales Que te llevarán a encuentros con Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Chikorita Sindacuil Totodile Trico Torchic Madkit Torwick Chimchar Piplop Snivy Tepic Oshawott Chespink Fennekin Y Froakie O sea Con todos y cada uno De los Pokémon iniciales Mañana Os explicaré Qué investigaciones son Y todo eso, ¿vale? En el vídeo de mañana Completa El desafío de colección De este evento Para un encuentro de recompensa Con un Pikachu Volador De estos Con El globo En forma de 5 Así como Caramelos raros Y Una gran cantidad De Pokéballs Eso nos dicen Así que Cuidado Porque nos van a dar Pokéballs También Desafío de colección Ya sabéis que los desafíos Pues es Esto que tenemos Básicamente Aquí, ¿vale? A ver si encuentro yo Mis desafíos En algún momento Hola Aquí Que tengo 18 Vale Pues aquí tendremos uno más Que será el de El quinto aniversario ¿Vale? Tendré 19 ya ¿Vale? Yo los he hecho todos Los que han salido de momento Así que Bien Un desafío más A mí me gustan los desafíos Me gusta completar desafíos Creo que sí Nos dice ¿Recuerdas los fuegos artificiales Del Pokémon Go Fest Del año pasado? Regresarán este año En el mapa Para celebrar Nuestros 5 años De aniversario Bien Mientras estás atento A los fuegos de artificio Durante la celebración Del quinto aniversario Mira También El nuevo cielo Del juego Así es La mecánica del cielo En el tiempo real Previamente anunciada Y las clasificaciones Adicionales De la Pokédex Estarán disponibles Para todos los entrenadores En los próximos días O sea que al fin Podremos ver el cielo Todos ¿Vale? De la manera Aquella chula Y también tendremos El tema de la Pokédex Darle aquí Y que tengamos Todas las Pokédex Que os enseñé En aquel vídeo ¿Vale? Que teníamos aquí Pues la Pokédex Shiny La Pokédex de todo tipo ¿Vale? Así que Genial El Keybrons Esto para todos ya Me gusta Me gusta Si tienes suerte Es posible que te encuentres Un Meltan Shiny Al activar la caja misteriosa Durante la celebración Del quinto aniversario ¡Vamos! Vuelve Meltan Shiny Para todos aquellos Que no lo tenéis Ya sabéis que Ahí está Este es el Shinycito ¿Vale? Es muy parecido al otro Es muy parecido al otro No nos engañemos ¿Vale? Ahí está Y también tenemos A Meltan Shiny ¿Vale? Este es el Shiny Este es el normal Este es el Shiny Este es el normal Así que Bien Keybrons Muy bien Meltan Shiny Al abrir nuestra Nuestra caja misteriosa ¿Vale? Posibilidad de Meltan Shiny Posibilidad La investigación especial De Jam Start Estará disponible Durante este tiempo Para los entrenadores Que se la perdieron Durante la celebración Del aniversario Del año pasado Así que asegúrate De abrir la aplicación Durante este periodo Para reclamar Esta investigación especial Está diseñada Para ayudarte A ponerte al día Con los entrenadores Con un montón De sorpresas Como Y recompensas Como Polvo estelar Experiencia Y emocionantes Encuentros Pokémon Esa investigación Que ya la hice yo O sea No la voy a poder Volver a hacer Keybrons No la voy a poder Volver a hacer ¿Vale? Porque estará pues Bueno A saber Yo no sé Como La del Jam Spar Esta ya me está Es que no sé A saber cuánto hace Que la hice ¿Vale? Oregon El Gran Gasly Es que no tengo Ni idea Bueno Por aquí estará ¿Vale? Está realizada Así que yo no la voy a tener Pero los que no la hicisteis El año pasado La podréis tener ¿Vale? Si queréis ver Como Como es Pues es exactamente igual Que la que hice el año pasado ¿Vale? La intentaré buscar Si eso Y ponérnosla por algún lado ¿Vale? Puedes obtener pegatinas de regalo Del quinto aniversario Cuando giras Poke Paradas Y abres regalos También puedes recogerlos En la tienda Podrás Aumentar El espacio de tu bolsa A 3500 espacios Desde el día 5 de julio A la 1 pmpdt O sea O sea Cuando estoy dando Esta noticia ¿Vale? Tres horas después De que esté dando Esta noticia Tres horas después Ya podremos ampliarla ¿Vale? Hasta 3500 Esto me viene de fábula Porque estoy harto Estoy harto De estar a tope siempre ¿Vale? Ahora he hecho limpieza Ahora justo para el vídeo ¿Vale? Después nos dice también Que tendremos Ojo Una caja especial ¿Vale? O sea que la caja El pack especial El pack ultra especial Y el pack aventura A la misma hora Cambiará ¿Vale? Ya no será Esto que tiene aquí Sino que Tendremos otras cosas Que esperemos que sean La caña ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque Normalmente los del aniversario Nos ponen Cajas brutales ¿Vale? Así que Esperemos que tengan Unas ofertas bastante bonitas ¿Vale? Lo mismo De aquí tres horitas Desde que estoy soltando este vídeo Pues tendréis Directamente La posibilidad de verlas Y ver si Si valen la pena O no Tendremos también Unas bonificaciones Que son Atención Todos Todos Cuando digo todos Son todos Los módulos Cebo Durarán una hora Mientras dure el evento Incluidos los Glaciales Magnéticos Musgosos Y lluviosos Así que No solo el normal Sino que Todos los módulos Cebo Durarán una horita Esto nos viene De fábula Keybrons Porque Bueno nos están diciendo Que vendrán los iniciales Con los módulos Pues ya lo sabemos Entonces aquí Bueno si queréis aprovecharlo Pues ahí está Keybrons Tenemos la posibilidad De De Que duren una hora En lugar de media No está mal Keybrons Nada mal Like al vídeo Se agradece muchísimo Comentad lo que os dé la gana Suscripción y campanita Para estar informado De todo lo de Pokémon GO De manera oficial En español Este es vuestro canal Claro que sí Y mucha pero que mucha suerte En vuestras Capturas Vamos Keybron Gamer Baila conmigo ¡Gracias!